Guillermo San Juan, candidato de Podemos a la alcaldía de Segovia. ¿Qué tal va la campaña? Pues lo cierto es que muy bien, Fátima. La campaña está siendo intensa. Como bien decimos, la pre-campaña siempre es más farragosa. La campaña está siendo intensa, de boca a boca, de calle a calle. La verdad que palpando la ciudad, palpando la ciudadanía y viviéndola con mucha intensidad y con mucha ilusión. Es nuestra primera campaña municipal con un proyecto ya de corte municipal centrado en los segovianos y en las segovianas. Y además viendo las expectativas que está generando entre la ciudadanía. La verdad que está siendo una campaña muy bonita. Bueno, ¿no estás participando en los debates? ¿Cómo estás viviendo eso? Bueno, nosotros siempre lo decimos. Somos ciudadanía del siglo XXI con una ley electoral y unos modelos de funcionamiento electoral del siglo XX. Nos da pena que de alguna manera la ciudadanía de Segovia esté privada de poder contrastar los diferentes proyectos para la ciudad. Lo hemos visto en los diferentes debates que se han dado. Ha faltado Podemos. Ha faltado el mensaje claro de Podemos de dar un impulso a la ciudad. Mucho más allá de sectarismos, mucho más allá de proyectos caducos, mucho más allá de vieja política. Hemos echado de menos el proyecto de Podemos en cada uno de los debates. Pero de alguna manera en espacios como este estamos teniendo la oportunidad de mostrar algunas de nuestras propuestas. A diferencia en los generales, donde Izquierda Unida y Podemos concurristeis juntos bajo la marca Uguidas Podemos, en las municipales, concretamente a Segovia, concurrís por separado. ¿Cómo está afectando eso? Bueno, de alguna manera lo hemos dicho siempre. Podemos-Segovia tiene un proyecto muy definido para la ciudad. Un proyecto que se viene trabajando en los últimos años. Se ha trabajado un poco en las sombras, se ha trabajado directamente con las asociaciones, se ha trabajado con los vecindarios, se ha trabajado en cafés participativos y de alguna manera intentaron unos procesos de negociación que no llegaron a fruto, pero nosotros lo teníamos muy claro. El perfil político de Podemos estaba dado en Segovia. Había un proyecto muy concreto, un proyecto que venía de los barrios, un proyecto que no venía solo desde la izquierda, que venía desde lo popular y en ello estamos. Y este es el proyecto. De alguna manera es lo que van a poder observar los segovianos y las segovianas cuando echen un vistazo a nuestro programa y lo van a poder ver en la práctica diaria a partir del 26 de mayo. ¿Qué balance haces de los resultados de las elecciones generales del 28 de abril en general y en particular también en Segovia? Bueno, pues lo cierto es que no eran los resultados que esperábamos. Evidentemente queríamos unos resultados mejores. Creo que a nivel nacional siguen siendo unos resultados suficientes para poder desarrollar políticas transformadoras y políticas del cambio para la mayoría social. En el caso concreto de Segovia, pues bueno, sabemos que la ley electoral tiene un funcionamiento perverso, la dinámica del voto útil a veces pues arrastra demasiado, pero tenemos muy claro que la dinámica de los resultados nacionales no tiene que ver nada con la dinámica de los municipales, donde al final los equipos, los proyectos municipales pues tiran especialmente. Aterrizando en Segovia, en los proyectos municipales, ¿qué problemas principales veis en la ciudad y cuáles son las principales propuestas que ofrece Podemos para solucionarlos? Yo creo que los problemas fundamentales, los conocemos todos, les sufre la mayor parte de la ciudadanía. Tenemos un modelo productivo demasiado dependiente del turismo que no es capaz de generar alternativas laborales, proyectos de vida y oportunidades laborales y vitales a una buena parte de nuestra población que se tiene que marchar de nuestra ciudad y de nuestra provincia buscando un futuro y otras opciones en otras partes del país, eso es evidente. Frente a estas cuestiones, tenemos a nivel institucional un ayuntamiento que ahora mismo no tiene capacidad inversora. El desorden urbanístico se ha traducido en decenas de sentencias, no solo en el urbanismo, sino en otras materias, decenas de sentencias en contra del ayuntamiento por la mala gestión urbanística. Nos han costado aproximadamente unos 60 millones de euros, más de 247 procedimientos judiciales acumulados a lo largo del tiempo y esto lo que está restando es capacidad inversora al ayuntamiento. Ahora mismo tenemos los barrios de Segovia con unos déficits de inversión auténticamente alarmantes, o sea, en materia deportiva, en materia de alumbrado público, en materia de calles, entendemos que son unos déficits alarmantes. Frente a esto, tenemos que aportar un programa que apueste por una ciudad ordenada, cohesionada y sostenible. Hay que poner orden al desorden urbanístico. En cuestión de movilidad entendemos que tenemos unos déficits estructurales en la movilidad de Segovia que ahora mismo es fundamental apostar claramente por un aparcamiento disuasorio, fundamentalmente en la entrada de Madrid, para ordenar esos flujos de tráfico que saturan la ciudad, sobre todo coincidiendo con los puentes y los días de vacaciones. Este elemento nos parece fundamental. Nos parece fundamental también apostar por la transición energética. Creemos que tenemos que hacer del afrontamiento del cambio climático una oportunidad para el empleo. Nosotros ahí proponemos la Oficina de Transición Energética, que es un dispositivo que se centra en asesorar a las pequeñas y medianas empresas para que puedan tener todos los beneficios de utilizar energías renovables y puedan tener acceso a todas las ayudas públicas que se lo permitirían, precisamente para reducir una parte de sus costes fijos y mejorar su competitividad. Nos parece fundamental apostar por una ciudad feminista que ponga a las personas en el centro de todas las políticas. Aquí nos parece fundamental una pequeña propuesta que tenemos muy bonita, que nos encanta mucho, que es una prestación municipal de ayuda a domicilio. Potenciar la prestación de ayuda a domicilio que actualmente existe, pero centrarla en este caso, no solo en la atención a la dependencia, sino en la atención a familias que tengan niños y niñas con riesgo posnatal, que hayan nacido con alguna discapacidad y que necesiten un apoyo en estas primeras semanas de vida. Nos parece fundamental también abrir los patios de los colegios que durante las tardes nuestros niños y nuestras niñas puedan tener espacios de ocio que puedan disfrutar, sobre todo en los barrios de la ciudad que no tienen ni siquiera instalaciones deportivas. Esto creemos que es una medida muy sencilla pero que facilitaría bastante. Nos parece fundamental apostar por una ciudad participativa. Aquí lo hemos dicho, el concejal de barrio como un referente que tengan los vecinos y vecinas de la ciudad, como un referente estable que cada barrio, que cada vecino y vecina, en función de donde viva, tenga una persona de referencia, nos parece fundamental como un elemento de participación y de intermediación institucional. Esto nos parece básico. Y comentaba, generar empleo a través de la transición energética, ¿de qué manera más propondría Podemos generar empleo para los jóvenes y no tan jóvenes en esta ciudad? Nosotros apostamos por un plan de economía natural. Creemos que hay que utilizar estratégicamente los recursos que actualmente tiene el Ayuntamiento. Los programas de formación dual y los planes de empleo que financia todos los años la Junta de Castilla y León, unidos a algunos recursos propios que ya tiene el Ayuntamiento en algunas de sus áreas. Creemos que tenemos que integrar estos tres elementos y empezar a desarrollar, por ejemplo, talleres de mobiliario urbano. Se están desarrollando en otras ciudades como Oviedo, están generando empleo y a la vez están suponiendo un ahorro al Ayuntamiento que se lo está ahorrando de otras partidas presupuestarias porque está dando un servicio concreto a la ciudad. El plan de economía natural nos parece fundamental. Nos parece fundamental también porque podría desarrollar un vivero municipal que también ahorraría en una parte del gasto que tiene el mantenimiento de los jardines y que actualmente se está yendo hacia otras partidas presupuestarias como la contratación pública. Entonces, entendemos que el plan de economía natural iba a suponer un ahorro en algunas partidas presupuestarias del Ayuntamiento y además iba a generar empleo de manera estable. Nos parece fundamental apoyar el pequeño comercio de la ciudad. Para eso planteamos el plan Impulsa. El plan Impulsa tiene más de ocho medidas. Hay dos de ellas que nos parecen especialmente interesantes. Una de ellas es una plataforma municipal de venta online a la cual se puedan ascribir pequeños comerciantes o pequeños empresarios y empresarias de Segovia para comercializar sus productos y sus servicios de una manera mucho menos costosa que tendría a contratar cualquier plataforma privada. Nos parece un elemento fundamental porque mejora la competitividad de las pequeñas empresas, protegemos el pequeño comercio de la ciudad y le ayudamos a dar un impulso abriéndose a la venta online. Nos parece también fundamental en esta cuestión canalizar de manera estratégica más de 200.000 euros anuales de ayudas a las familias vulnerables que se canalicen para el consumo en el pequeño comercio de cercanía. Son propuestas que ya existen en otras ciudades de España que lo que hacen es generar un circuito de economía local aprovechando la sinergia entre una parte del gasto social del ayuntamiento canalizándolo a través de una red de establecimientos colaboradores de pequeño comercio local. ¿Qué expectativas manejáis Podemos de cara a las elecciones en el Ayuntamiento de Segovia? Bueno, nosotros con esto y nosotras siempre lo decimos somos prudentes, la primera vez que nos presentamos a las elecciones municipales en el Ayuntamiento de Segovia pero no nos ponemos techos de cristal. Vamos a llegar tan lejos como la ciudadanía quiera y con el apoyo que nos dé la ciudadanía el día 26 de mayo. Tenemos muy claro que vamos a entrar con fuerza en el Ayuntamiento y que en un escenario de gobiernos de coalición vamos a ser imprescindibles. Esas son nuestras expectativas. La siguiente pregunta es precisamente ¿qué posibles pactos propiciaríais? Nosotros y nosotras siempre lo hemos dicho para pactos de gobierno priorizamos los acuerdos con otras fuerzas progresistas. Para acuerdos puntuales que sean buenos para la ciudadanía de Segovia, que sean buenos para los segovianos y para las segovianas vamos a llegar a acuerdos y vamos a estar abiertos a acuerdos con cualquier otra fuerza política. Y bueno, pues ya por último puedes mirar a cámara y pedir el voto a los segovianos. Nos gustaría pedir a los segovianos y segovianas que voten con ilusión, que no voten con miedo, que no voten a la contra, que queremos que Segovia sea una ciudad para vivir y para trabajar, de la que nadie se quiera ir y donde todo el mundo quiera volver. Necesitamos tu apoyo, queremos tu confianza para dar un impulso y volver a poner a Segovia en marcha. Contamos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fátima.